al desarrollo de culturas de inclusión educativa en el contexto universitario. También aprovecho para agradecer la invitación a presentar algunas reflexiones y trabajos de investigación que se están desarrollando en el Departamento de Educación, que hemos estado desarrollando en el Departamento de Educación, diferentes cuerpos académicos en el marco de la temática que hoy nos reúne, que son las estrategias y acciones de investigación sobre inclusión educativa y discapacidad. Voy a llevar en mi presentación tres pequeños apartados, las múltiples formas que implica la investigación de acercamiento, que implica la investigación en inclusión educativa y discapacidad. En esta trataré de mostrar cómo podemos abordar aspectos amplios, generales o cuestiones específicas vinculadas con los actores, algunas ideas, por supuesto, que hay muchísimas sobre lo que se puede investigar. En otro apartado voy a abordar algunas de las dos principales acciones que estamos llevando en el Departamento de Educación para abordar reflexiones sobre inclusión educativa y exclusión educativa también. Entonces, vamos a presentar algunas cuestiones que se han estado desarrollando. Y por último, el trabajo más actual que estamos llevando a cabo, junto con mi compañero, amigo Luis Jesús, que estamos elaborando un libro sobre experiencias de vida de jóvenes que tienen alguna discapacidad y que afortunadamente han podido llegar al nivel universitario. Algunos ya a punto de regresar. Y que bueno, hemos llevado a cabo, estamos llevando a cabo un trabajo con intención de reconocer situaciones, experiencias, factores que estén implicados y que estén relacionados con la inclusión educativa. No habría como una situación específica de acercarse a la investigación en inclusión educativa y discapacidad. De hecho, el tema es tan amplio, tan amplio, que difícilmente puede ser cubierto por grupos de investigadores, por redes. Es probablemente imposible que una red o un grupo de redes abarque todo lo que tiene que ver con inclusión educativa, como ahorita lo voy a señalar. Quise empezar mostrando precisamente esta amplitud y algo que dice Ainsco, un referente mundial sobre inclusión educativa. Dice, ningún país del mundo ha logrado la inclusión en las escuelas. Los colegios son cada vez más diversos, con más culturas, idiomas, religiones. De ahí la importancia de la inclusión. El actual sistema educativo no está ahora mismo diseñada para responder a cada uno de los niños. Y este es el gran reto en las escuelas. Que todos los niños sean importantes. También los más vulnerables, los menos aventajados, los que sufren alguna discapacidad. Eso ya nos habla acerca de cómo es visualizado el aspecto de la inclusión educativa como una educación para todo. Sin embargo, la UNESCO también tiene una definición que nos precisa esta amplitud o este enorme campo que tiene que ser abordado. En el caso de la UNESCO, nos señala que la educación inclusiva puede ser concebida un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos. Ahí lo dejé en negritas para reconocer, enfatizar esto precisamente, a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales, comunitarias, y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Dentro y fuera del sistema educativo. Dice la UNESCO, el objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje, tanto en entornos formales como no formales de la educación. Entonces, esta delimitación nos presenta qué es la inclusión educativa de entrada, a quiénes va dirigida. Va dirigida a todos, va dirigida en la mayor participación en todas las actividades, y va dirigido dentro y fuera del sistema educativo, en los aspectos formales y no formales. También es importante que, como ya se ha mencionado en otras presentaciones, que la inclusión educativa no solamente tiene que ver con las personas con discapacidad, con las personas con problemas de aprendizaje, con las personas que tienen que ver con alumnos que trabajan, alumnos que son huérfanos. Desafortunadamente, hay otras situaciones, tal vez nosotros no las podemos todavía dimensionar, pero un recuadro que maneja la UNESCO también abarca quiénes son esos actores a los que se debe enfocar la inclusión educativa. Y como podemos ver aquí, aquí hay niños abusados, niños que trabajan, migrantes, niños desplazados o refugiados por las cuestiones de estas guerras, por las cuestiones que se están viviendo incluso ahora mismo. Las minorías religiosas, los niños que trabajan, las minorías lingüísticas, son niños que tienen una forma de comunicarse que es diferente a la que se utiliza, los niños de la calle, las minorías cégicas, los niños en zonas de conflicto, los niños soldados, los niños con discapacidades, los niños que se mueven constantemente, los niños que son huérfanos, los niños que tienen algún tipo de, que tienen VIH o SIDA, los niños incluso, que ya podemos hablar de niños sicarios, los niños que se han visto. Entonces, la inclusión educativa es un mundo de, es un fenómeno complejo, amplio, y que precisamente esa ha sido una de las principales razones por la que algunos autores o algunos referentes han mencionado que probablemente es más una utopía, es un ideal tratar de llegar a la inclusión educativa, porque se ponen a pensar en las situaciones de quién puede atender toda esta diversidad, qué herramientas debe tener una persona para poder llevar a cabo la atención adecuada para tanta diversidad y tantos alumnos que tienen necesidades diferentes, qué especialidades debe tener una persona para atender a un niño que tiene, que trabaja o que es migrante con relación a otro que tiene discapacidad. Entonces, hay quienes creemos que hay que empezar, hay que empezar a hacerlo en la mayor medida, en la mayor, en nuestras posibilidades. Hay países que ya están en esa situación, sobre todo en los países de Europa, a los que están llegando niños desplazados, lo que ya es común, la migración, la presentación de grupos étnicos diferenciados, esto es más común. De hecho, la inclusión viene por ahí de esas zonas, considerando que no solamente las personas con discapacidad o las personas con problemas de aprendizaje deben ser foco de la promoción de una educación de calidad y el acceso a la educación. Entonces, esta inmensidad de elementos que plantea la inclusión educativa presenta un problema o presenta un gran reto para quienes hacemos investigación en inclusión o en educación especial. Es decir, ¿qué podemos hacer para poder hacer indagaciones que, por un lado, se enfoquen a las cuestiones de inclusión, pero que no pierdan esa objetividad por ser tan amplias? Una de estas estrategias es claramente lo que se está proponiendo desde el AUG, de limitar la inclusión educativa en un momento y decir, por este momento, la inclusión educativa la vamos a llevar a la dimensión de la discapacidad, que es probablemente por donde han empezado los servicios de educación especial y los otros servicios que presentan las universidades, tratar de apoyar a las personas con discapacidad e ir trascendiendo a abarcar cada vez más grupos que pueden llegar a tener barreras para el aprendizaje, para la participación, que pueden ser excluidos. Pero creo que esta es una buena estrategia, empezar delimitando, en lugar de tratar de abarcar todo, empezar a abarcar gradualmente aspectos de inclusión, en este caso, la inclusión y la discapacidad en el contexto universitario. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que considero que son importantes para poder avanzar en la investigación o poder a una investigación? Pues hay como diferentes niveles o diferentes actores en los que podríamos fijarnos, por ejemplo, respecto a las consideraciones filosóficas, políticas y legales de la inclusión educativa, podemos empezar a indagar cómo es conceptualizada la inclusión educativa en los diferentes niveles educativos. Es decir, existe coherencia entre lo que se dice a nivel básico cuando se pasa a nivel medio superior y lo que se está diciendo a nivel medio superior y en las universidades. ¿Es coherente este discurso? En algunos se manejan todavía aspectos ya no tan presentes como en la inclusión, sino más bien como parte de la necesidad educativa o de integración. Hay estos cruces, hay conceptos que están más presentes respecto a ciertas poblaciones. ¿Qué tipo de cosas podemos encontrar en estos niveles educativos? ¿Qué podemos encontrar también? ¿Qué podemos encontrar si se promueve en igual medida la inclusión vinculada al género, la pertenencia étnica, la desigualdad económica, la discapacidad? Los niveles educativos están enfocándose a la discapacidad también, están enfocándose también a los otros aspectos que incluye la inclusión educativa o se sigue con esta corriente de discapacidad, de necesidades educativas especiales, simplemente cambiando el nombre a inclusión educativa. A partir de ello también se podría indagar cómo se llevan estos planteamientos una vez que ya están establecidos como políticas, que ya están establecidos como lineamientos dentro de las instituciones, que están incluso incrustados en el currículum, como ya lo está en educación básica, aspectos de la inclusión, y ya no es una cuestión opcional, sino que ya es parte del currículum de los que deben promoverse dentro de la escuela, dentro y fuera de la escuela como tal. Entonces, ¿cómo se operacionaliza? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo cae todo eso que es planteado a nivel legal, a nivel filosófico, a nivel curricular, a las situaciones de la realidad? También podríamos abordar algunas cuestiones vinculadas a los efectos que se tienen respecto a actores específicos, en este caso, de la misma persona a la que se está enfocando la situación de inclusión, o a los compañeros que están presentes en inclusión, es decir, porque podemos pensar cómo influye en los resultados de todos los estudiantes la implementación de políticas inclusivas. ¿Hay un cambio en todos los estudiantes, o esto nada más se ve reflejado en la persona que tiene alguna discapacidad, que es parte de un grupo vulnerable, o si tiene un beneficio llevar a cabo estas políticas inclusivas en torno a lo que los estudiantes cambian respecto a las actitudes, o lo que pueden incluso desarrollar como habilidades? También podemos pensar cómo influyen los compañeros sin discapacidad en interactuar con personas con discapacidad en entornos inclusivos, en comparación con entornos no inclusivos. Es decir, estos entornos inclusivos promueven habilidades diferentes, promueven competencias diferentes, promueven actitudes diferentes que aquellos que no llevan entornos no inclusivos, o simplemente, como lo decía, el efecto se ve reflejado en la persona, o en las personas, en los grupos que requieren, que tienen alguna barrera, o presentan alguna barrera para el aprendizaje y la participación. Y bueno, relacionado con lo anterior, cuando se promueven ambientes inclusivos, qué nuevas oportunidades de aprendizaje se desarrollan entre personas que presentan discapacidad y aquellas que no. También podríamos abordar qué pasa con los padres de familia, con las personas cercanas que están a las personas que presentan alguna barrera para el aprendizaje, cómo influye en los padres de estudiantes con y sin discapacidad el involucrarse en ambientes inclusivos. Es decir, impactamos solamente a nivel individual, impactamos en los compañeros, los padres también se ven beneficiados para que se lleve a esto, y cuáles serían también aquellas acciones para promover situaciones en las que los padres puedan estar comprometidos con los ambientes inclusivos. Si sabemos de situaciones de anécdotas donde los mismos padres son quienes buscan que una persona con algún tipo de necesidad o alguna barrera no esté dentro de un salón. Entonces, esta es una acción que también es necesaria promover dentro de los ambientes inclusivos, tomar en cuenta estos actores para ver cuál es su influencia en el desarrollo de estos ambientes, de estas culturas inclusivas. También, en el mismo sentido, podemos ver cómo se ve influida la percepción de los padres sobre la discapacidad a partir de la actitud de los profesionales de la educación. Es decir, analizar de qué manera la forma de comportarse de los docentes, de tener esas diferentes interacciones con los alumnos, promover diferentes tipos de acciones, cambia o no el comportamiento de los padres hacia la inclusión como tal. Hay otra cuestión que es muy importante indagar y que son aquellos factores que son los más influyentes para que los docentes implementen ambientes inclusivos. Digo esto porque en muchas ocasiones ya en educación básica ya los profesores ya están informados acerca de la discapacidad, están informados acerca de las barreras de aprendizaje, están informados, ya empiezan a tener, incluso se llevan a realizar propuestas conjuntas adaptadas para atender a algún alumno con barrera. Sin embargo, todavía hay una resistencia a llevar a cabo estas acciones. Se siguen trabajando las cuestiones que tienen pensadas trabajar y no se implementan estos cambios, incluso cuando se han establecido acuerdos entre quienes trabajan en educación especial y profesores de escuelas regulares. Es este cambio. Es decir, incluso podemos observar que hay un cambio en el discurso respecto a lo que debe ser la inclusión, de lo que debe ser el apoyo, pero al momento de implementar las acciones para promover la inclusión educativa, ahí es donde todavía existe una brecha respecto a lo que debe ser. También otra cosa importante es saber si estos entornos inclusivos realmente favorecen al alumno una vez saliendo de estos ambientes en los que se ha desarrollado. En este caso, si es en la primaria, si es en la secundaria, si es en la universidad, esto realmente impacta a la hora de salir, a la hora de buscar incorporarse a un trabajo, de responder a los ajustes de la sociedad. ¿Tiene mayores herramientas? ¿Tiene mayores habilidades? ¿Se ha promovido cuestiones que le puedan permitir integrar, incluirse en otros ambientes? ¿O resultaría un término casi, o se resultaría en términos iguales a aquellos alumnos que están y que no están en una escuela con un ambiente inclusivo? ¿Cómo influye estar en contacto con personas con discapacidad en el cambio de perspectivas hacia la inclusión educativa? Bueno, esto es un poco que ya he comentado. Si hay un cambio en esta perspectiva de los diferentes agentes, ¿cómo influye en los padres de estudiantes con o sin discapacidad en involucrarse en ambientes inclusivos? ¿Cómo influye en la forma de asumir la diversidad por los agentes directivos en el desarrollo de culturas inclusivas? Eso también es importante porque podemos encontrar directivos muy involucrados en la implementación de estos ambientes inclusivos, estas culturas inclusivas, y esto promueve o puede promover con mayor rapidez esta adoptación. ¿Pero qué pasa con otros tipos de dirección, con otros tipos de liderazgo que se encuentran al interior de las instituciones y en general de los actores que participan en las instituciones? Y también pensar en cómo se va a influir la percepción de los padres sobre la discapacidad a partir de la... Bueno, esto ya lo había comentado. ¿Qué posibilidades habría de investigación en inclusión y discapacidad en el nivel universitario? Bueno, las anteriores obviamente se pueden retomar para el nivel universitario, pero algo importante que se debe analizar es ¿Cuáles son estas caracterizaciones que tienen las universidades públicas sobre inclusión educativa? Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora Marta Fregoso Vergara, quien nos habló acerca de cómo en la Universidad de Guadalajara se está llevando el proyecto de inclusión educativa y cómo se está llevando a cabo todo un programa que incluso presenta personas bilingües para que puedan ayudar a personas que son sordas o otros tipos de acciones que se están implementando y no nada más se centra en la discapacidad, sino en otras poblaciones. ¿Cuáles son las políticas? También es importante analizarles. ¿Cuáles son las políticas para promover el acceso y permanencia de las personas con discapacidad en las universidades? Es decir, ¿de entrada hay estas políticas en las universidades para promover el acceso y la permanencia o solamente las atendemos cuando llegan y en ese momento hay que atenderlas? Es decir, ¿se está promoviendo que sí lleguen las personas con discapacidad o solamente ya que se tienen hay que atenderlas? Existen los protocolos y en ese sentido ¿cómo cubren las universidades aspectos mínimos como el poder acceder a las instituciones, comunicar los requerimientos para ingresar a los programas y proporcionar apoyos para el proceso de selección y permanencia? Entonces, son situaciones que creo que en las universidades hay que hacer ese análisis a este nivel de empezar por aspectos de cobertura, de decir qué tanto las universidades lo están implementando, de qué manera lo están implementando, hacia qué poblaciones lo están dirigiendo y cómo quieren llevar a cabo este proceso de inclusión en este nivel universitario. Como les decía, los protocolos, si existen estos protocolos para la atención de las personas con discapacidad y la promoción de culturas universitarias, cómo se caracterizan, de qué tipos hay, hacia quiénes están dirigidas. También, cómo conceptualizan la inclusión educativa los trabajadores y alumnos de la universidad y por supuesto, cuáles son las experiencias de alumnos con discapacidad respecto a las prácticas inclusivas o no inclusivas que se dan dentro de la universidad. Respecto a este último punto, es precisamente que hemos trabajado un poquito en el departamento de educación respecto a estos últimos dos puntos, sobre todo reconociendo conceptualizaciones que tienen alumnos y sobre situaciones de inclusión educativa. Obviamente pensamos que debemos seguir avanzando en otros actores y también sobre las experiencias de alumnos con discapacidad respecto a las prácticas no inclusivas de la universidad. Entonces, estos, les decía, son los dos puntos en los que hemos avanzado. En tal sentido, les presento los proyectos de algunos de los proyectos que hemos llevado. Este ya lo había comentado en algún momento, que tiene que ver con el reconocimiento de conocimientos, habilidades y creencias en la población estudiantil sobre discapacidad e inclusión en estudiantes. Y del lado izquierdo, en este rectángulo, podemos observar del lado izquierdo que a medida que se van acercando al lado izquierdo los planteamientos, hay planteamientos alejados a la inclusión y del lado derecho planteamientos favorecedores de la inclusión y se ha puesto en ese momento el conocimiento es color verde, habilidades para la inclusión, color morado y creencias color azul. Entre más hacia la izquierda en este, quiere decir que hay los, la mayoría de los participimientos o hacen planteamientos alejados a la inclusión, por ejemplo, o están vinculados a la inclusión. La utilización del ábaco Kramer, que es algo que todavía está alejado de la inclusión, se ha notado poca respuesta al conocimiento sobre eso. Y en general podemos ver que son habilidades, lo que encontramos como elementos alejados de la inclusión dentro de la población que hemos podido encuestar, como auxiliar a una persona sorda que solicite información, comunicar cosas básicas, comunicarme con una persona sorda correctamente la lengua de señas. Un poco alejado de los planteamientos, de los planteamientos, perdón, un poco más distante, los planteamientos alejados de la inclusión, traemos habilidades, pero ahora un poquito, ya con un mayor dominio, podemos decirlo así, pero todavía insuficientes. Sé que cosas no hacer ante una persona ciega, sé cómo apoyar a una persona ciega en situaciones comunes, sé que cosas no hacer ante una persona ciega, sé cómo conducir a una persona ciega. Y del lado derecho como tal, en la mera en el extremo derecho, ya encontramos algunos planteamientos que afortunadamente se encuentran entre la mayoría de los participantes encuestados, los alumnos encuestados, por ejemplo. Ya no existe esta idea de que es un castigo religioso el que una persona tenga alguna discapacidad. Las personas con discapacidad tienen una enfermedad, ya no es algo que esté presente con ellos. Un estudiante con discapacidad afecta la calidad de la aprendizaje y los demás estudiantes no es algo que esté presente, tampoco está muy presente en muy poca medida. De hecho, es un planteamiento que ya es favorecedor porque ya no está como tal. Educación inclusiva debe ser solo para personas con discapacidad. También es algo que, un planteamiento que está alejándose de los jóvenes y las personas con discapacidad pueden ser igual de productivas que las personas que no tienen discapacidad. Entonces, son situaciones que hemos venido observando y las que consideramos que tenemos que seguir abarcando, en este caso, a los diferentes actores, con los maestros, obviamente con los alumnos de las diferentes divisiones, con los padres y familia, con los directivos, con el personal de la universidad, con la sociedad y con el gobierno como tal, para observar cómo se están dando estas concepciones y estos conocimientos, estas habilidades, estas creencias respecto a lo que es la inclusión educativa, para ahí partir y empezar a tomar acciones, que sean acciones formativas, acciones que promuevan los ambientes inclusivos como tal. Otras de las trabajos que hemos estado realizando es el abordaje de las narrativas como forma de empezar a destacar los procesos y experiencias de inclusión educativa desde los actores educativos. Entonces, las narrativas concebidas como este estudio de las formas en que los seres humanos experimentamos el mundo, hemos observado que son de gran riqueza para poder reconocer aquellas experiencias, aquellas situaciones que han vivido las personas con discapacidad y que nos pueden dejar grandes elementos tanto para poder plantear en un momento teóricamente como para llevar acciones que permitan que se siga favoreciendo, que se siga implementando aquello que favorece como eliminando aquello que no favorece. Las narrativas como tal, se estudia como el fenómeno, se estudia el relato, se estudia lo que cuenta una persona, una historia, que va a incluir aquello que ha experimentado, aquello que ha sentido, aquello que ha pensado, los significados que se otorgan. Es diferente al planteamiento de una encuesta en la que mandamos cuestiones, en los que el participante se explaya poco, en el que el participante responde a preguntas abiertas o cerradas. Aquí nuestro propósito es profundizar lo más que se pueda en aquello que ha vivido el estudiante respecto a las diferentes situaciones que queremos indagar. Hay bastante trabajo en esta área, en otros países hay mucho trabajo de estas narrativas como tal en cuestiones de educación especial, cuestiones de discapacidad, y es tan amplia y es tan enriquecedora que podríamos indagar, por ejemplo, la primera experiencia de un docente que se encuentra con un alumno con discapacidad. Las situaciones vividas por los padres al enterarse que su hijo tiene discapacidad. Lo que vivió un alumno con discapacidad en su trayecto académico. La cotidianidad de una persona con ceguera que tiene hijos pequeños, qué hace, cómo vive, cómo se organiza, cómo tal. Hemos escuchado cosas realmente importantes, cosas realmente estremecedoras, cosas que nos han hecho reflexionar mucho. Y en este caso voy a presentar un ejercicio, bueno, más bien extractos, de una historia de una narrativa que nos la plantea un alumno, un alumno que estudia licenciatura del área económica administrativa y su nombre, obviamente lo cambiamos, su nombre, ah, perdón, cómo hemos construido estas narrativas, este es otro aspecto importante, es decir, la construcción de las narrativas nos ha llevado primeramente a tener que reconocer quiénes son las personas que tienen discapacidad en nuestros entornos cercanos. Afortunadamente, con el trabajo que está haciendo la licenciada Rebeca, con esta sistematización, esta expansión del diagnóstico a nivel institucional, podemos tener mayores herramientas, pero en un primer momento hemos estado buscando buscando de manera por conocidos o aquellas personas que nosotros sabemos que tienen alguna discapacidad. Hemos también buscado, ya una vez que hemos identificado a las personas y nos han permitido llevar a cabo estas entrevistas, buscar familiares, buscar profesores, buscar personas cercanas, de manera que podamos confirmar, de manera que podamos enriquecer lo que nos dice la persona, en este caso, con discapacidad y tener un panorama más amplio respecto de lo que está viviendo, de lo que ha experimentado. Y también triangular información que en muchas ocasiones ha sido importante saber que no solamente es una cuestión de lo que el alumno percibe, sino que realmente hay cosas que sí se están presentando como tal. Lo hemos hecho a través de entrevistas semiestructuradas, como lo he comentado, donde nuestro interés ha sido profundizar que el alumno presente, que el alumno muestre lo que ha vivido y en términos del escrito hemos hecho una reconstrucción, estamos haciendo una reconstrucción e integración de las diferentes voces que han participado, poniendo sobre todo y en el énfasis en que no cambie lo que se ha mencionado y en darle voz a las personas que han participado y que tengan una finalidad de poder mostrar cómo está pasando esta situación. Entonces, les presento los relatos de Alfredo. ¿Qué hemos podido o qué podemos presentar por el momento respecto a este relato? Obviamente, hay muchas cosas más que se podrían presentar, pero por las cuestiones del tiempo, les voy a presentar esto. En las cuestiones de Alfredo encontramos algo que probablemente no sea tan ajeno, un diagnóstico singular. Ahorita vamos a abordar eso un diagnóstico no tan claro, no tan específico, una escuela primaria con ajustes prácticos o el sentido común para poder apoyarlo, actitudes de exclusión por compañeros y profesores, el autoaislamiento de Alfredo, estrategias para afrontar las condiciones a las que se ha enfrentado Alfredo como tal, experiencias negativas en la universidad por parte de compañeros y también muy muy importante la intención misma de profesores porque el alumno dejara la carrera. Esto son cuestiones que nos han sorprendido, son cuestiones que las hemos incluso verificado con otros actores y que nos dicen, nos dicen de viva voz qué está pasando con la situación de inclusión educativa. Entonces, el diagnóstico en el caso de Alfredo, fue un alumno que fue llevado a un neurólogo porque le decían a la maestra que no tenía o que no prestaba atención. En la escuela hicieron notar que se distraía mucho. Derivado de estas visitas, fue considerado como un alumno con trastorno por tensión e hiperactividad y problemas para memorizar a corto y largo plazo. Esta situación de Alfredo se volvió preocupante cuando cursaba el sexto grado de primaria porque un día mientras estaba en la jornada escolar tuvo dos convulsiones y fue llevada a atención médica, le recetaron fenitoína, un anticonstrucivo que reduce la actividad eléctrica normal en el cerebro y a partir de ese suceso le fue entregada una tarjeta por la institución del desarrollo integral familiar en la que se estipulaba que era una persona con discapacidad intelectual de acuerdo al mismo Alfredo. No existieron evaluaciones para tal diagnóstico, los estudios que presentó fueron suficientes para la institución mencionada. Él comenta con lo que llevé, me hicieron el diagnóstico, lo que pasa es que ya tenía muchos estudios neurológicos, ya me habían hecho estudios en los años pasados y con eso fue suficiente. Entonces, este es el diagnóstico que ha tenido Alfredo y que le dijeron tienes discapacidad intelectual, esa es tu tarjeta. obviamente esa tarjeta le fue de beneficio en algunas cuestiones económicas, por ejemplo, los pasajes y eso, pero pues eso fue claramente un diagnóstico que no siguió ciertos parámetros para poder ser delimitado. Algunas formas en que se les pretendía ayudar en el aula, pues mencionan mucho algunos tipos de ajustes prácticos, algunos tipos de adecuaciones del sentido común, digámoslo, o muy bien intencionadas, que es sentarlos al frente, lo que causó cierta estigmatización en su persona, promovió respecto a lo que podía uno hacer, de modo que sus compañeros estaban constantemente revisando su desempeño y él empezó a tomar medidas para defenderse de lo que consideraba una grave. Dice, los otros niños eran muy encajosos y se fijaban siempre en mí, en cómo lo hacía, cómo las hacía las tablas. Hubo un tiempo que yo estaba haciendo mis planas, me tapaba y niño que se acercara yo le metía un golpe porque simplemente yo no quería que estuvieran de chismosos y eso me generaba muchos problemas con la maestra al punto que me tenía junto a ello. Duré mucho con eso, hablar de la conducta, como un mes, porque la maestra sí me regañaba y me dejaba sin recreo, pero para mí era de no me voy a dejar que los niños me hagan eso. Entonces, otros ajustes también es el clásico si no sale, si no termina no vas a salir a recreo, eso fue otra opción que comenta, ha vivido como parte de los ajustes en su vida. Dice, en tercero de primaria me acuerdo mucho que la maestra dijo que para salir al recreo le teníamos que decir todas las tablas del 1 al 10, entonces llegó un punto en que yo no me las podía aprender y el salón pasó de estar lleno a ir vaciándose, pero yo fui el único que prefirió no hacerlo. Digamos que llegué al punto que no quería estudiarlas porque yo tenía la idea de que no me las podía aprender, pensé que para estudiar, ¿para qué estudiarlas si no lo iba a lograr? ¿Para qué perder el tiempo del recreo? Entonces directamente iniciaba el recreo y los que ya las habían dicho podían salir. Hay también menciona algunas actitudes de exclusión explícitas, algunas cuestiones que pueden ser maltrato verbal como tal. Cuando cursó sexto grado, por ejemplo, tuvo algunas malas experiencias, comenta, por ejemplo, mi segundo sexto lo reprobé porque batallé mucho, porque le entregaba directamente mis trabajos a la profesora si gritaba que no, que eso estaba mal, que lo volviera a hacer. Entonces cuando lo volvía a hacer ella tenía su lista donde apuntaba sobre las tareas correctas e incorrectas. Entonces ella me decía bien, pero aún así eso está mal y no te lo voy a valer. El sexto muchos alumnos se burlaban porque no podía hacerlo. Era mucho de que no puede, no puede y llegó un punto que no hablé con muchos. Era uno o tres niños con los que yo hablaba bastante bien fuera de ellos y ya no quería tener contacto con los demás. O sea, digamos, si llegaba un niño a decirme algo y automáticamente me paraba e iba con la maestra y desde ahí la maestra me regañó y me dijo que solo me cayera porque daba mucha lata. Entonces, también hubo actitudes de rechazo como tal menciona también que recibió apoyo durante la época de primaria como tal al parecer este apoyo pues no fue de su total agrado. Era una situación de apoyo en la que pasaban por él y lo llevaban a los aulas junto con otros compañeros de una aula específica y con ellos trabajaban y al preguntarle si qué le parecía pero ellos ya tenían ese plan y tenían que acá como que no es a los alumnos y entre no comentamos ya programada es decir profesora venía en programa habla de las cosas curriculares que se ha llevar a cabo trabajos específicos ya delimitados como tal. El autoaislamiento de Alfredo Alfredo es una persona que poco a poco se ha ido autoaislando mucho ha tenido que ver con sus intereses de este entorno a los videojuegos en cómo ha sido promovido por la familia incluso ese interés a los videojuegos y bueno aquí hay una 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 un un diálogo que él comenta acerca de cómo poco a poco se ha ido alejando y menciona que los niños con los que se llevaban pues querían hablar de las de niñas solamente y él quería hablar de otras cosas como política incluso habló de quería hablar del nivel de los juegos de cómo avanzar pero los otros compañeros no estaban interesados dice solamente quería hablar de un tema y se me hacía muy aburrido hablar siempre de lo mismo de que las niñas estaban bonitas o fe el centro de atención siempre eran las niñas y las estrategias para afrontar las condiciones bueno durante sus relatos nos va contando cómo poco a poco él fue adoptando ciertas estrategias cómo escribir en un cuaderno especial cómo utilizar diferentes tipos de marcadores para poder recordar algunas cosas también incluso en unas situaciones donde observó que los profesores a nivel preparatoria pues no los revisaban no revisaban sus trabajos y al parecer él dice que solo ponía la calificación con solo girarlos pues hacía una hizo un trabajo en el que escribió cosas ilógicas en el ensayo y que aún así se lo calificaron se lo calificaron bien entonces menciona estas situaciones que ha vivido como tal y bueno las experiencias negativas en las universidades son varias principalmente vinculadas a la interacción social y a sus necesidades de aprendizaje sobre todo él refiere que hay situaciones en las que los alumnos habían llegado a decir que él no merecía estar ahí que él no merecía estar y en su presencia y que porque pues porque era muy muy tonto sí lo que está ahí escrito este y lo mismo interesantemente ya aquí no lo pongo pero lo mismo ocurrió con profesores de su programa educativo en el que se burlaban de él en el que él incluso menciona que le decía algún profesor ya estás listo para reprobar ya vas a pasar para reprobar y estos profesores incluso se le habían comentado el hecho de que pues iban a buscar la manera pues de que él no podía estar ahí no debería seguir ahí como tal entonces este cúmulo de de historia o esta historia con estas narrativas que nos mencionan y además de otros profesores otros compañeros nos dan a conocer de qué manera están viviendo algunas personas la inclusión o la exclusión dentro de las instituciones no todos los casos son cuestiones negativas no todos los casos son cuestiones negativas eso también es importante aclararlo aunque en este en esta historia particular hay más cuestiones de exclusión que de inclusión como tal desde los mismos actores educativos desde los compañeros tenemos otras historias en las que se observan diferentes situaciones que obviamente hay diferentes factores que están presentes en que se pueda o no llevar las cosas pero en general nos han dado una perspectiva respecto de lo que están pasando de cómo están viviendo de aquello que se necesita de cuáles son sus expectativas de aquello que han vivido como tal y que nos permiten en algún momento final obtener categorías para poder delimitar de manera general situaciones que han vivido diferentes alumnos con discapacidad y bueno como conclusiones la investigación en inclusión educativa y discapacidad en universitario es un aspecto poco abordado yo diría que incluso aquí en la universidad de Guanajuato estamos en un terreno que es fértil en un terreno que se requiere empezar a a trabajar en esta área como tal con investigaciones con grupos con redes de colaboración que permitan ahondar y aprofundizar tanto en cuestiones explicativas pero también en cuestiones que impacten directamente en el desarrollo de los alumnos en ese sentido como lo mencioné en el segundo párrafo deben enfocarse en dos rumbos aquellas que impacten directamente en el desarrollo integral de los estudiantes y los cambios de cultura escolar así como en la vinculada al reconocimiento de factores implicados en la presentación de distintos fenómenos y por último si es importante llevar a cabo investigaciones estas investigaciones que rescaten la voz de quienes participan en el proceso de inclusión sobre todo porque son las situaciones en las que se observa cómo esas políticas cómo esas leyes cómo esas directrices que están planteadas institucionalmente están llegando hasta hasta su finalidad que es la última donde llegan que es el alumno que es el profesor que son los compañeros entonces es necesario poder reconocer es necesario poder escuchar por lo que han vivido por lo que han pasado y a partir de ello empezar a proponer empezar a identificar cuáles son las áreas de oportunidad y las situaciones en las que podemos nosotros participar desde educación desde a lo mejor también desde psicología desde otras áreas para poder apoyar a la creación de ambientes inclusivos en la Universidad de Guanajuato por mi parte es todo les agradezco mucho la atención a esta presentación muchas gracias doctor en la obra de la sanchavilla por su gran participación sin duda alguna es una conferencia muy reflexiva que podemos darnos cuenta de los procesos de reflexión de los procesos de inclusión para la persona con discapacidad muchas gracias maestro doctor a continuación daremos lectura a la breve reseña curricular del siguiente panelista el maestro el maestro Luis Jesús y barramán rique es maestro en investigación educativa por la Universidad de Guanajuato pecario al desempeño docente de la Universidad de Guanajuato de 2001 a 2019 es licenciado en educación especial por la Escuela Normal Superior de Especialidades de Jalisco actualmente es profesor de tiempo completo adscrito al departamento de educación de la Universidad de Guanajuato y colaborador en equipos de investigación su reciente proyecto de investigación rávica en las condiciones para la inclusión educativa para personas con discapacidad en la Universidad de Guanajuato con visión externa fue dos veces director del departamento de educación de la Universidad de Guanajuato en el periodo de 2009 a 2013 y posteriormente del año 2013 a 2017 muchísimas gracias maestro Luis Ibarra por acompañarnos podemos comenzar con su presentación adelante muchísimas gracias licenciada Rebeca las 90 personas que hoy tenemos el gusto que nos acompañen muchas gracias por su presencia en este evento y bueno pues en continuidad y como ya se dieron cuenta pues trabajamos juntos el doctor Obed y yo en algunas de estas actividades y la continuidad o la relación que les planteo con el contexto general del seminario agradeciendo justamente a la dirección de inclusión y corresponsabilidad social y en particular a la coordinación del programa de inclusión social y con este vínculo con el departamento tan afortunado que hemos tenido me permito compartirles lo siguiente en particular está vinculado así tal cual se refiere acciones de investigación educativa sobre discapacidad e inclusión educativa y bueno este cuestionamiento que pongo educación para todos realmente será eso y bueno vinculado con este planteamiento me voy a permitir mencionar que trabajaré alrededor de estos puntos generales justamente como planteamientos muy generales de inicio algunas referencias de cuál es el contexto de este trabajo para posteriormente mencionarles algunas investigaciones sobre discapacidad e inclusión educativa que como parte de nuestro trabajo hemos estado revisando a partir de ello me permitiré plantear desde mi punto de vista cuáles son esas tendencias en cuanto a enfoques conceptuales y metodologías en estas investigaciones qué retos nos plantea en lo general y en lo particular a nosotros y comentar un poco porque ya el doctor Oved habló de manera excelente de lo que es este proyecto de investigación que tenemos que se denomina investigación sobre inclusión educativa de personas con discapacidad en la universidad de Guanajuato pues bueno en ese contexto me permito hacer esta serie de planteamientos como ya decía que estamos trabajando en un marco de derechos humanos véase en el sentido en el nivel que sea necesario desde el ámbito internacional lo nacional y por supuesto desde nuestro ámbito universitario identificando estas acciones nominadas de personas con discapacidad y habría que subrayarlo así tal cual personas con discapacidad porque por supuesto vinculado con el enfoque de derechos humanos eso sería esencial y bueno por ejemplo hay una serie de símbolos y estaremos hablando alrededor de esto de todo lo que podemos hablar de vinculado a las personas con discapacidad y el planteamiento ahora es el siguiente necesitamos dentro de esos planteamientos generales se los comparto la empatía es decir ponerse en el lugar de otro lo que normalmente decimos en sus zapatos aunque esto no sea tan literal por eso el punto de los pies y bueno considerando que hay diferentes zapatos no podemos decir simplemente me pongo en tales zapatos sino zapatos de niños zapatos diferentes de colores con ciertas particularidades es ponerse en el lugar del otro aunque a veces recuerdo un letrero en algún centro comercial muy impactante al menos para mí que en el lugar de estacionamiento que tiene el clásico logo de silla de ruedas decía de veras quieres estar en mi lugar haciendo alusión que hay tantas personas que se estacionan por comodidad en ese tipo de lugares que están más amplios cercanos a la puerta cosas por el estilo entonces es interesante ver si realmente nos queremos y podemos ponernos en el lugar del otro y bueno ahora dentro de esos mismos planteamientos y haciendo alusión a la universidad pero no solamente a la nuestra sino a la educación superior en términos generales el compartirles esta imagen donde el cuestionamiento es eso accesible para quién ahí les faltó una letra porque la tapa la imagen para quién o para quienes y en esa parte pensar que tendrá que ser accesible y más pensando en estas escalerotas o en general y más llegar hasta la cúspide de una universidad y de manera no literal pensar que no es fácil piensen ustedes una persona en silla de ruedas llegar hasta acá arriba me dirán hay un acceso por otra parte hay diferentes accesos hay algunos apoyos pero bueno no todos podemos ver lo mismo hay diferentes formas de leer en ese sentido alusivo a los lentes a las lentes diversas de escuchar o no escuchar escuchar de diferente manera en este otro sentido de hablar o no hablar de una forma o otra de tener esa diversidad cuestiones de discapacidad intelectual inclusive también en ese sentido el cuestionamiento si deberá hacerse accesible a veces yo sé que nos van a hacer un test valorativo de orientación vocacional educativa etcétera y nos dirán esta es la mejor carrera para ti pero sin embargo también hay gente que quiere estudiar ciertas áreas y por cuestiones intelectuales o físicas no no se da todo el acceso y bueno pensar en que se tendría que ser accesible en un sentido figurado pensando en los diferentes idiomas dar la bienvenida a alguien y bueno en el sentido en que se considere y regresando a ese mismo punto o vinculado con esto y bueno cerrando esta parte ahora compartiéndole sobre las investigaciones discapacidad e inclusión educativa que se dan en diferentes lugares que se dan en diferentes contextos y que la posibilidad de compartir tuve algún problema o algo mal se sigue visualizando la pantalla perdón de la presentación no 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 podemos observar la presentación maestro ya ven la presentación nuevamente perdón no 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 podemos ver la presentación si gusta intentarlo por favor permítanme dejen ver qué rol tuve aquí en la no 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 A lo mejor te quitaron el permiso, ¿no? Para compartir. Por ahí vi que se metía otra persona. ¿No será por ahí? No sé, pero tengo... Sí, dentro de la plataforma Zoom, usted tiene el rol de presentador. Puede subir cualquier tipo de presentación. Si le otorgamos los permisos, maestro Ibarra. Si pudiera intentarlo, por favor. Sí, disculpen mi error, no me ha pasado esto, pero tengo mi presentación en pantalla. ¿Todavía no lo ven? No. Maestro, ¿quiere la misma presentación que se está proyectando, verdad? Si quiere lo comparto yo misma, la misma presentación. Si me hace favor, estoy en la diapositiva 6. Listo. Listo. ¿Usted está compartiendo ahora? Bueno, ya lo compartí, maestro. Es la organizadora del evento. Vamos a comentar con la presentación que he estado. Diapositiva 6, por favor. Adelante, maestro. Es la anterior. Gracias. La anterior diapositiva, por favor. Listo. Sí, gracias. Les decía en esta segunda parte de hablarles de algunas investigaciones sobre discapacidad e inclusión educativa que hemos indagado y que tienen que ver, pues, básicamente o ya lo más delimitado posible, aunque buscamos justamente lo más que había. Y encontramos más vinculados a lo que es la educación superior, estos trabajos, por ejemplo, de la comparación de las prácticas inclusivas de docentes de servicios de educación especial y regular en México. Un trabajo publicado en el 2015 en una revista de la Universidad de Costa Rica, otro trabajo que tiene que ver con la educación superior sin barreras, dice, la accesibilidad de las universidades para los estudiantes con discapacidad. Con un enfoque muy particular, transición al empleo de personas con discapacidad intelectual en Canarias, el empleo con apoyo en este trabajo de una revista española. Y de la misma revista de Costa Rica, de actualidades investigativas en educación, barreras de aprendizaje para estudiantes con discapacidad en una universidad chilena. Demandas estudiantiles, desafíos institucionales. También de publicada en 2016. Si me hace el favor del siguiente diapositiva. Y bueno, ya en este ámbito tan importante, gracias, nacional, de la investigación que se realiza en la, en el, organizado en Congresos Nacionales de Investigación Educativa. Esto es de lo que aquí les refiero, el, una investigación titulada Método Biográfico Narrativo e Historias de Vida en Educación, el caso de Chihuahua. La historia oral, una metodología para recabar trayectorias de vida de sujetos resilientes que logran profesionalizarse. Un trabajo más de inclusión en escuelas de educación superior, inclusión en escuelas de educación superior con una revista del estado de Yucatán. Educación superior sin barreras, la accesibilidad de las universidades para los estudiantes con discapacidad. También de Madrid. Es otra más de, del, ahorita era como una muestra de 15 trabajos. Vamos en la siguiente diapositiva, por favor. Sí, en la siguiente, gracias. Y bueno, aquí también dando cuenta de estos trabajos de investigación y ya acercándonos a, en algún momento, a propuestas específicas, está este trabajo que se denomina Abordaje Educativo de la Sexualidad en Estudiantes con Discapacidad Intelectual en una Institución de Educación Secundaria Costarricense. El trabajo publicado en una revista también. En el caso de, dice un texto que tiene que ver con la inclusión laboral de las personas con discapacidad, publicado por el ITESO de México, de Guadalajara en particular, un estudio comparativo entre España y México, ya vinculado con lo laboral. Y este libro que ha sido una referencia importante para nosotros, Inclusión, Discapacidad y Empleo, algunas claves a través de Siete Historias de Vida, caso Ecuador, que es un referente tanto en lo metodológico como en ejemplos de trabajo. El fotógrafo ciego, un trabajo también de toda una serie de referencias alrededor de esto, que pareciera una paradoja, algo tan raro, pero tenemos unas excelentes experiencias al respecto, inclusive va a ser parte del seminario, como se darán cuenta en el programa, el tener este vínculo con la fotografía y realizada por personas ciegas. Y ya vinculado a estrategias específicas, este texto que les comparto, que se denomina Estrategias Educativas y Sociales para Inclusión de la Discapacidad, una serie de referencias, más de mil cuartillas en este documento, que hacen alusión a la forma, desde preescolar hasta educación superior, en que se puede lograr la inclusión educativa. Y, bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Como síntesis, digamos, de todo esto, les comparto lo que, desde nuestro punto de vista, hemos encontrado como enfoques, como tendencias, como enfoques conceptuales y metodologías. Por un lado, el ya referido enfoque de derechos humanos, todo está vinculado con esto, con verlo como un derecho humano, la educación, y bueno, tenemos nuestra Carta Magna, en particular en México, que se habla y que hace alusión desde el inicio, incluso, de la necesidad de ver la educación como un derecho, pero como un derecho para todos, no solamente para los que tengan ciertas características, que sería la insistencia. Un sentido también de construcción social de la realidad, como lo planteaban Berger y Lugman, pero aquí vinculado o parafraseado en el sentido de que, como ya se ha dicho y ustedes han escuchado mucho, la misma, el mismo sentido de discapacidad es una construcción. A veces lo decimos como, tiene discapacidad, pero es la discapacidad que tenemos nosotros para acercarnos, nosotros para entender a una persona, para saber cómo ayudarle, y muchas veces tenemos excelentes ejemplos. Hay tantas personas que son más capaces que nosotros en ciertos aspectos y nosotros no capaces de lograr ciertas actividades, a pesar de relativamente no tener una credencial o una condición específica o identificada como discapacidad. Entonces, en ese sentido, ver cada vez más esta tendencia que es una construcción, esa discapacidad. Y algo muy importante que quisiera hacer referencia, hemos tenido oportunidad de platicar con tantas gentes ahora en los últimos tiempos, como comprenderán en foros virtuales, ayer mismo escuchaba a la responsable del área de discapacidad e inclusión educativa de la Ciudad de México, una persona interesantísima, y cada vez más esta tendencia que aquí refiero. Hacer investigación educativa sobre, pero también por ellos mismos, por personas con discapacidad. La semana pasada en otro foro, escuchamos una persona con toda una fundamentación y un énfasis que también nos decía eso, ya basta de que hablen de nosotros sin nosotros. Nosotros también queremos hablar. Y bueno, al menos ahorita vemos esa, y ahorita lo comentaremos más, ya escuchaban al doctor Obed con este proyecto que estamos realizando, y es una parte importantísima de lo que queremos. Que sean partícipes, que sean las voces de las personas con discapacidad, de las personas en estas condiciones desfavorecidas en ciertos sentidos, pero que requerimos que se puedan dar todos los apoyos más posibles. En la siguiente diapositiva, por favor, en continuidad con estos enfoques conceptuales, con estas metodologías, encontramos cómo hay un predominio de investigación en educación básica, como ya lo refiere en algún momento el doctor Eliseo Guajardo, que por cierto también tendremos el gusto de contar con su participación posteriormente, toda una referencia en educación inclusiva, en su momento director, inclusive el derecho de educación especial a nivel nacional, ahora trabajando en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y que nos da una serie de referencias tan importantes. Y bueno, hago referencia con todo lo que él nos ha compartido, que han sido muchos años de hacer investigación, o trabajo, referencias en educación básica, pero justamente porque ahora hay tantas personas que están llegando a la educación superior, también en este sentido se está incrementando la investigación en educación media superior, de hecho, y superior. Hay afortunadamente enfoques amplios, tanto en lo cuantitativo, con diagnósticos particularmente con ver cuestiones numéricas, encontraremos muchas gráficas de porcentajes, se habla de tantos miles, se habla de que un 10%, que un 15% de las personas de todo el mundo tienen o tenemos algún tipo de discapacidades de baja visión, hasta cuestiones más complicadas, como pueden ser una discapacidad visual total o parcial, tener una complicación de comportamiento, también cuantificar en ese sentido, y bueno, hay muchas cifras al respecto que vamos encontrando. También afortunadamente cada vez hay más trabajos relacionados con cualidades, con realidades, con interpretación, con esta diversidad de nuestro México, por ejemplo, en el sentido de la alusión al mapa y a nuestra gran diversidad, pero también, de manera afortunada, un sentido de propuesta, de soluciones a la cuestión de inclusión educativa, de cuestiones de discapacidad. Estas son, en términos generales, las tendencias que en algún momento hemos identificado y que ahora les comparto, y que si me hacen favor, en siguiente diapositiva, de hacer otra referencia, ¿cuáles son esos retos? Justamente, de los grandes retos que tenemos presentes es identificar, y justamente la S, la resalto por la pluralidad, realidades, no solamente una realidad, sino tener en cuenta las realidades que hay en este sentido, en esta diversidad también, la necesidad de dar respuesta realmente al acceso, al acceso en todos los sentidos, como ya decíamos, no solamente es de infraestructura, aunque por supuesto que es algo importantísimo, hay esfuerzos importantes, como ustedes lo ven en muchas instituciones, de pronto hay rampas, por lo menos hay alguna buena intención, aunque recuerdo alguna fotografía que tomé y que ahora no encontré, pero se las comparto mentalmente, que hasta le puse, hay un pie de fotografía que decía, rampa para personas con discapacidad o para discapacitar a las personas, porque una rampa inclinadísima, que prácticamente es imposible. Alguien nos decía también en algún momento, en la sesión pasada, el reto de subir o bajar en una silla de ruedas por ciertas rampas, que se supone que son para eso, para el acceso, pero que decía, recuerdo esa frase, que más bien parecía en un tobogán, ni quién puede subir por un tobogán en una silla de ruedas, pues imposible. Y lo vemos en muchas rampas en todos lados, entonces son cuestiones de acceso, de infraestructura, de acceso físico, pero también de acceso académico, que hay tantas trabas aún y que, por supuesto, y de manera afortunada, hay programas específicos como este en el que estamos ahora conectándonos y vinculándonos y que agradecemos toda esa disponibilidad y realidad de la Universidad de Guanajuato, pero necesitamos también justamente ser empáticos, ponernos, decíamos, en los zapatos, en los pies del otro. Piensen ustedes, cuando una persona con discapacidad visual le entregan unas copias y le dicen, pues hazle como quieras, pero es lo que yo tengo, es el material que yo tengo desde hace muchos años y no lo voy a cambiar. Cuando hay tantas posibilidades de acceso y les entregan inclusive unas copias borrosas con las anotaciones de cada semestre, de cada año o de cada ocurrencia que tenemos como profesores, que inclusive al ser escaneadas ni siquiera se pueden revisar, que no queremos o no podemos abrir el libro completo para sacar una copia y tenemos toda una línea negra en medio que no se puede leer nada, insisto, pongámonos en el lugar de esa persona, si lo puede leer o si nosotros no lo podríamos leer y menos con alguna complicación de este tipo, poner un texto a veces tan especializado o no explicarlo y más en estos tiempos de pandemia, recuerdo a tantos estudiantes que no lo han comentado, de decir, pues este es el texto base y con este tienes que entender todo y aquí está en electrónico y está fotocopiado o puesto en electrónico a veces nada más se entiende por supuesto que no está tan sencillo, simplemente pasar textos impresos a electrónico pues no es lo mismo, entonces requerimos responder a necesidades, responder a necesidades igual en plural, a necesidades diversas, entendiendo también que como profesores no está tan sencillo, necesitamos esas soluciones otra vez en plural porque cada caso requiere a veces una solución diferente, una capacitación, actualización de cada uno de nosotros como profesores para dar respuesta a los estudiantes y hacerlo de manera compartida como una construcción como ya decíamos, porque también se entiende que no se puede dar de la noche a la mañana ni mágicamente ni con todos de la misma forma, pero me parece que hay bastantes posibilidades y afortunadamente también muchas, muchas, mucha disponibilidad de tanta gente y bueno, pues esos son los retos y buscando dar respuesta de alguna forma a esos retos, en la siguiente diapositiva les comentamos un poco y ya lo hizo con excelencia como ya decíamos el doctor Obed, si me hacen favor en siguiente diapositiva identificaremos un proyecto en el que estamos trabajando ya desde alrededor de dos años y ahorita en particular con un apoyo importante de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de este campus Guanajuato de nuestra universidad que se denomina Condiciones para la Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad en la Universidad de Guanajuato y que también estamos conociendo otras visiones y como es el caso afortunado con este seminario que podremos estar teniendo un proyecto como vemos en siguiente diapositiva que tiene un objetivo muy, bueno, que una serie de colaboradores aquí estamos los responsables directos del proyecto pero con colaboradores profesores profesoras de nuestra propia universidad pero también de otras instituciones instituciones del país y también de manera afortunada con la participación de estudiantes de estudiantes que de diferentes maneras están colaborando con nosotros algunos con más tiempo otros de manera muy reciente pero tenemos esa fortuna también de verlo de manera horizontal de ver entre pares de dar cuenta de estas condiciones de la inclusión educativa en particular en nuestra universidad y bueno en la siguiente diapositiva justamente como mencionaba un poco está el objetivo que de manera textual se busca identificar las condiciones para la inclusión educativa de personas con discapacidad en la universidad de Guanajuato para plantear y realizar ese es el punto y mucho de estos planteamientos y esta conversación para con ustedes busca tener esa intención de buscar acciones de sensibilización y de respuesta de atención eso es lo que buscamos identificarlas y buscar alternativas por eso nuestro cuestionario que tiene en la inscripción y que tendrán en cada sesión de este seminario también nos va a dar elementos para buscar desde el punto de vista de todos ustedes de cada una y de cada uno de ustedes que participan como ya también refería el doctor Obed que ya hemos tenido otras aportaciones de gentes de diferentes instituciones inclusive de otras externas a la misma Universidad de Guanajuato y de otros países y eso es lo que queremos seguir fortaleciendo y seguir teniendo con esta información que les pedimos y bueno como ya les decía las tendencias y porque creemos en eso es buscar una investigación lo más amplia posible una investigación dialéctica transdisciplinaria como menciona el doctor Manuel Saavedra pero con un enfoque muy concreto mixto denominado en términos de Chris Webb donde tenemos trabajo cuantitativo con la aplicación de encuestas con escalas que obviamente facilitan la aplicación masiva en poco tiempo con formatos electrónicos que prácticamente a la hora que ustedes nos hacen el gran favor de responder también tenemos ya una captura esto buscando aprovechar las facilidades de internet en este caso y también con las entrevistas con las voces de actores involucrados tanto de autoridades educativas de docentes del personal administrativo y de apoyo y de manera preponderante y lo ponemos así incluso por separado de personas con discapacidad y sus pares ustedes como estudiantes que escuchan a su compañero que se dan cuenta de las vicisitudes que pasa para enfrentar esos retos que tiene en el salón de clase decía la doctora Marta Vergara la sesión pasada y yo lo he escuchado de parte de varios estudiantes aquí en la universidad misma lo que a muchos de ustedes como estudiantes les lleva hacer un trabajo en una hora para nosotros dicen algunas personas con esas limitantes nos lleva tres horas o cuatro horas releer el texto y va en diferentes sentidos tanto por una discapacidad visual por ejemplo como un intelectual leer el texto releerlo buscar algunas explicaciones buscar otros apoyos y buscar la manera de hacernos de esa información nos cuesta más trabajo a veces tenemos edificios como es el caso que veíamos del emblemático Universidad de Guanajuato que no se puede subir una escalera se tienen que buscar otros accesos pero las personas que tienen alguna discapacidad pero que tienen más capacidades que nosotros en otros sentidos están buscando otros accesos están buscando llegar a ello y también es nuestra obligación y como humanos decíamos desde inicio pues buscar darles esas posibilidades tenemos diferentes sedes donde no existen los elevadores o las rampas y entonces pues por lo menos para empezar tenemos esa posibilidad de tener un salón cercano planta baja un salón que tenga las facilidades de acceso una serie de acciones al interior del salón de clase donde podamos ser incluyentes donde podamos hablar de una educación universal como cuando hablamos de nuestra universidad y bueno evidentemente eso también requiere tener una fundamentación documental como ya veían de las otras investigaciones que hemos identificado de la bibliografía que buscamos consultar al respecto y esto es lo que estamos haciendo que les compartimos y si me hacen favor en siguiente diapositiva vemos en este proyecto que es parte de lo que ya decía el doctor Obed y como les comentaba aquí lo tenemos como un ejemplo de tener espacios de sensibilización con ustedes de buscar publicar esta serie de resultados esperamos tener un libro tenemos esa posibilidad de publicar un libro con historias de vida de personas con discapacidad en particular en la universidad de Guanajuato de estudiantes con sus vivencias del día a día como lo que ya nos narraba el doctor Obed una serie de sugerencias para la adecuación de cuestiones docentes y que bueno también redunden formas de titulación de obtención del grado que los estudiantes están siguiendo de esta manera tenemos varios documentos en proceso que están investigando alrededor de esto y bueno como ya decíamos hemos tenido también la fortuna con este proyecto y otros anteriores vinculados de presentar este tipo de resultados de compartirlos en otras latitudes en ciertas en ciertos espacios comunes pero también en otros no tan comunes y esa es la gran intención que podamos llegar a esa sensibilización y con toda la apertura evidentemente con muchas limitantes de tiempo de espacios a veces de recursos pero de hablar también a profesores que estén en esa disposición de a su vez apoyar a los estudiantes lo que está haciendo la coordinación del programa de inclusión social con los estudiantes quienes de manera empática como pares están apoyando a sus compañeros estos son de las acciones afortunadas que esperamos que se sigan haciendo y este seminario pues es una invitación a ello a la reflexión en este chat que ustedes pueden participar y que les pedimos que nos comenten y enseguida habrá ese espacio para preguntas para respuestas esperamos dar algunas importantes pero de cualquier manera estamos en la disponibilidad y posibilidad de continuar de estar con ustedes les compartiremos estas presentaciones nuestros datos como también ya tienen quienes se han inscrito y si no pues ya lo resolveremos y responderemos por correo electrónico para darles el material de las presentaciones previas y darle continuidad también con las posteriores de material de recomendaciones que ustedes pudieran hacer mucho como profesores como estudiantes para sus compañeros y también escuchar por supuesto lo que ellos nos dicen directamente nosotros en algún sentido sintetizamos enviamos información pero directamente escúchenlas escúchenlos ellos y ellas tienen mucho que decirles y que aportarles también no solamente pedirles dice el doctor Elisó Guajardo en un artículo que publica y que también les compartí por cierto el anterior el último el de este lunes en un periódico de el estado de Morelos que no se busca el darles todos el asistencialismo sino justamente el construir condiciones para que se empoderen como es una palabra también muy recurrente y espero que de manera afortunada utilizada que se empoderen que tengan esa posibilidad de resolver esos accesos por sí mismos con alguna ayuda con algún empujoncito como decimos coloquialmente pero estoy seguro que se puede hacer muchísimo y bueno pues eso es lo que les comparto y si me hacen favor en la siguiente diapositiva como ya les decía y prácticamente la primera diapositiva que ya conocieron ahí estamos en contacto con ustedes este es el correo electrónico estos son nuestros accesos y esta es nuestra disposición para buscar apoyarles para buscar también hacerles partícipes de lo que a nosotros nos interesa y bueno finalmente en la última diapositiva pues no hay más que decirles por el momento esperamos que mucho más adelante también si nos hacen favor para decirles muchísimas gracias muchas gracias por y así creciendo creciendo cada vez por su asistencia por sus comentarios y por lo que podamos hacer todos juntos hasta muy pronto gracias muchas gracias maestro Luis Jesús Ibarra por su gran participación en la exposición ahora bien para concluir el evento como tal vamos a iniciar la ronda de preguntas por lo que les pedimos a las y los participantes asistentes que pueden escribir en el chat para poder leerla y que los presentadores puedan contestarla vamos a dar lectura a la al apartado de chat de preguntas comentarios y vamos a revisar desde el principio para realmente cuál es la primera pregunta permíteme un momento por ejemplo en el caso del licenciado Alfredo Chávez del Inclusive comenta creo que cuando se habla de educación inclusiva se hace referencia al tema de accesibilidad se asocia en la mayoría de las fechas de mi rampa sin embargo la accesibilidad hace referencia a más cuestiones que dependerá de la particularidad de cada tipo de discapacidad es un comentario igual más adelante lo pueden complementar la maestra Carmen Rodríguez dice comenta realmente los docentes tenemos una gran responsabilidad a reconocer de que afrontar los retos de la inclusión son continuos muchas gracias licenciada Carmen y luego la siguiente pregunta es del maestro Tenorio Muñez Adrián comenta son varios retos para satisfacer las necesidades de acceso y pertenencia somos una institución educativa comencemos con educarnos impulsar una campaña de capacitación talleres seminarios promocionales etcétera sobre el conocimiento y aceptación de las personas con discapacidad y libertad de género sobre todo y como ya lo mencionaron durante la sesión para evitar la burla y el rechazo por parte de las y los estudiantes profesores de las instituciones número dos preparar al personal docente y administrativo por lo menos a quienes pueden atender las particularidades de cada persona con discapacidad número tres tener alternativas de inscripción y sobre todo alternativas de aprendizaje de la tan alta gama de discapacidades número cuatro ante todo tener la actitud de aceptación de la persona con discapacidad cinco crear espacio de estar con las facilidades de inclusión en los salones cafetería espacio al aire libre muchísimas gracias maestra Adrián por las grandes propuestas que nos están emitiendo es muy importante que invitemos a la comunidad universitaria para celebrar procesos de reflexión y ser personas propositivas en la solución de inclusión de las personas con discapacidad ahora tenemos la primera pregunta lo dejamos a su consideración a los presentes doctores que nos acompañan la primera pregunta es ¿cuáles son las consideraciones que han arrojado sus investigaciones acerca de aquellas necesidades especiales o discapacidades que no son tan visibles o evidentes como la ceguera o las discapacidades motrices? Adelante ¿quién puede comentar esta pregunta por favor? Creo que obviamente sí claramente como se dice ahí en la pregunta la discapacidad visual y la discapacidad motriz junto con la sordera un poco menos son las más salientes en la detección en el reconocimiento de los alumnos y cada vez se va haciendo más difícil o más más difícil el reconocimiento de otro tipo de necesidades ¿no? La cuestión de la discapacidad intelectual o las personas que tienen un retraso en el desarrollo digamos en ciertas áreas intelectuales se vuelve una dificultad poderlas diagnosticar y conforme vamos pasando a la discapacidad psicosocial nos vamos encontrando cada vez con mayores dificultades de reconocer y poder delimitar y diagnosticar en primer lugar pues porque no tenemos el contacto permanente como podría ser en otros niveles de educación por ejemplo educación básica que todos los días se está con los alumnos y si hay alguna cuestión de me estoy pensando a lo mejor de esquizofrenia que se pueda estar presentando que puede estar surgiendo entre un alumno no es tan fácil reconocerla por estas estas apariciones intermitentes habría otras cuestiones también que ya no caen en la discapacidad sino también en los grupos vulnerables por ejemplo alumnos que llegan hablando con un con muy poco el español o que están aprendiendo el español o el español no es su lengua materna esas serían otras de las necesidades como tal por el momento estamos centrados o nos hemos centrado por la proximidad que teníamos el contacto es una cuestiones metodológicas son cuestiones de practicidad en la investigación en acercarnos a las personas con discapacidad que hemos conocido que sabemos de ellas que podemos acercarnos y justamente coinciden con estas personas que tienen algún tipo de discapacidad de ceguera o auditiva y en este caso intelectual no obstante la idea es que con el trabajo coordinado por ejemplo con lo que está haciendo la licenciada Rebeca con este diagnóstico que se está realizando ya a nivel institucional podamos tener mayores elementos para decir no solamente tenemos estas discapacidades no tenemos también situaciones de problemas de aprendizaje que no necesariamente es una discapacidad tenemos problemas o barreras dadas a situaciones familiares tenemos barreras vinculadas a la actitud del docente y vamos a ir detectando y vamos a ir diagnosticando cada vez con mayor medida si es cierto que no hay hasta ahorita protocolos para por ejemplo una persona que tiene un accidente y de repente su capacidad de respuesta es diferente a la que debería tener es una situación que incluso ha llegado a cuestiones legales porque ya no se puede atender de la misma manera entonces es algo sobre la que la universidad tiene que ir trabajando en el reconocimiento en la ampliación de este de este diagnóstico y poder tener más respuestas al respecto es cuanto gracias doctor a continuación tenemos la siguiente pregunta dirigida para el maestro Ibarra ¿cómo crees que podemos fomentar el uso del diseño universal en la educación universitaria? adelante maestro sí muchas gracias por esta oportunidad y viendo algunas otras preguntas que se relacionan de qué es lo que se está haciendo lo comentaba al final y me parece que hay una serie de grandes posibilidades siempre pensemos en lo que a nosotros nos interesa en lo que nosotros si nos ponemos en ese lugar de esa persona si cerramos los ojos si tapamos nuestros oídos que a lo mejor pareciera muy simple o hasta simplón pero pensemos qué necesitamos pongámonos en el lugar de esa persona para ver qué es lo que se requiere en ese diseño universal no pensemos a veces creemos nada más en alguien o en nuestro punto de vista sino en el acceso para todos un elevador no sirve solamente para una persona con discapacidad motriz sino también para una persona a la tercera edad pensemos en que tenemos un hermano un amigo un padre una madre que en algún momento puede tener una discapacidad es hasta transitoria y nosotros mismos cuántas veces no nos hemos fracturado un pie lastimado y entonces necesitamos ciertos apoyos y en algún momento desafortunadamente esperamos que a ninguno de nosotros nos pase pero son tantas cosas que pueden suceder podemos llegar a tener una discapacidad y hasta permanente por diferentes cuestiones de enfermedad por accidente lo que sea entonces pensemos siempre que necesitamos tener ese acceso universal ese acceso para todos no pensar que nosotros somos los únicos que manejamos un texto un documento de esta manera y que nadie lo va a entender porque nosotros somos los especialistas pensemos la forma de hacerlo accesible a cada vez más gente por supuesto que hay textos también justamente especializados dirigidos hacia cierto campo hacia ciertas personas pero también podemos buscar la manera de darlo a entender de que otros lo entiendan de mejor manera y creo que es mucho lo que está haciendo la universidad alguien pregunta ¿qué está haciendo la universidad? pues esto un seminario un apoyo a los estudiantes un programa que ya recordarnos comentaba la licenciada Rebeca que ella es la impulsora de esto justamente de agentes inclusive incluyentes estudiantes padres que están ayudando a sus compañeros profesores que se acerquen a este tipo de actividades y me parece que podemos hacer bastante esperamos en poco tiempo es uno de nuestros de nuestras metas a corto plazo tendrá que ser un diplomado donde podamos dar el apoyo facilitar construir entre todos acciones donde cada quien pueda dar una serie de recomendaciones de construir de encontrar teoría de encontrar soluciones a esta situación tenemos afortunadamente inclusive en el seminario y aquí en el chat también estudiantes con quienes se les ha estado apoyando quienes tienen esa voz que estamos diciendo y es excelente escucharlos y tenemos una serie de videos buscaríamos tener un depositorio específico para que lo tengan más fácil mente a su acceso pero hay mucha información que los propios estudiantes están generando cuando dicen nosotros con discapacidad visual requerimos esto esto y esto nosotros con discapacidad motriz requerimos que simplemente nos apoyen de tal o cual manera hablarle de frente a una persona con sordera hablarle con la mejor dicción posible esa es una gran ayuda y no simplemente como estamos tan acostumbrados como profesores por ejemplo hablar de espaldas escribir de espaldas al pizarrón y buscar diferentes maneras de explicar esos esquemas de poner escrito lo que normalmente ponemos solamente visual o poner en audio lo que generalmente ponemos escrito necesitamos en ese sentido yo sé que no es sencillo pero por otra parte son posibilidades para mucha gente gracias por esta posibilidad muchas gracias maestro tenemos dos preguntas dirigidas para el maestro para el doctor una pregunta es de la licenciada carmen comenta cuál es una de las primeras acciones que desde el aula podemos realizar los docentes tiene la misma analogía la misma similitud con la segunda pregunta del licenciado Alfredo cuáles son los retos actuales para enfrentar las escuelas y docentes dentro de la educación inclusiva en fin las acciones estrategias y retos que deben enfrentar los docentes dentro del aula inclusiva adelante doctor yo creo que una la principal o la primera que en la que pensaría es que los docentes que estábamos en el aula tenemos que reconocer y tenemos que aceptar que el trabajo en la educación inclusiva implica aprender implica movernos de lo que ya sabemos y empezar a realizar cosas que obviamente nos van a suponer un esfuerzo y que nos van a tomar un poco más de tiempo pero es necesario si lo que queremos promover es una educación inclusiva tenemos que salir de esa zona en la que ya hemos venido desarrollándonos para poder dar respuesta a un grupo que no presenta digámoslo así alguna necesidad particular y cuando llega un alumno con una discapacidad auditiva o con una discapacidad visual o una discapacidad intelectual o una discapacidad psicosocial debemos saber que nos tenemos que mover y que nos tenemos que estar moviendo constantemente para poder dar respuesta a las necesidades que tienen los alumnos entonces ¿cuáles son los retos actuales que enfrentan las escuelas y docentes dentro de la educación inclusiva? yo creo que depende del nivel yo creo que por ejemplo en educación básica ya se tiene mucho trabajo con los servicios de educación especial ya se tiene mucha información como lo comentaba ya se ha hablado acerca de las discapacidades que hace falta tener una capacitación específica específica en diferentes discapacidades o sea que la inclusión se vuelva que ser parte formar parte de un ambiente inclusivo implique que no solamente acepte a la persona con discapacidad acepte a la persona de un grupo vulnerable sino que también implique que me debo preparar para aprender un lenguaje de señas para aprender braille para poder promover otras situaciones como lo mencionaba creo que el ámbito docente ya ha transitado a la aceptación ha transitado a la aceptación todavía hace unos 10 años era difícil encontrar esta aceptación hacia las personas con discapacidad ahorita ya existe aceptación no hay problema en la mayoría de casos son bienvenidos en algunos casos todavía hay renuencias pero ya está la aceptación de las personas con discapacidad desafortunadamente todavía falta el trabajo en el en este reconocimiento de que no es solamente la aceptación del alumno y no es solamente integrarlo al aula y en actividades sino más bien buscar seguir aprendiendo de manera que podamos cada vez dar respuesta y este es el gran reto de la inclusión es tan amplia que a lo mejor tengamos que aprender muchas muchas cosas como tal muchas gracias doctor por cuestion de tiempo nos quedan 15 minutos tenemos muchas más preguntas interesantes muy reflexivas fundamentadas sin embargo me daré la tarea de selección la más importante tenemos otra pregunta para cualquiera de los que nos pudiera compartir dice la pregunta cuando hablamos de inclusión en un contexto universitario considero que es importante voltear a ver a todos los que conforman la comunidad sea considerado investigar sobre aquellos miembros de la comunidad universitaria estudiantes docentes administrativos que durante su estancia universitaria han adquirido algún tipo de discapacidad y cómo ha sido su proceso adelante por favor bueno me permito comentar y lo deseo un poco al final de mi presentación que ninguno estamos exentos de tener alguna complicación digámoslo de esa manera tenemos por ejemplo información y esperamos dar mayor seguimiento de un estudiante que en su último año de la carrera tuvo un accidente automovilístico y tuvo problemas de se le puede nominar de esta forma de discapacidad intelectual leve y eso le impedía terminar su carrera con un examen que un profesor dijo es que tú no puedes con estos contenidos si no pasas y era el único y el último materia que le faltaba entonces eso fue prácticamente al finalizar su carrera y ahí se requiere y fue parte de lo que el doctor Obed en particular y él podrá comentar más yo ahorita lo recordé él tuvo un acercamiento más específico y se requiere lo que le llamamos justamente apoyos de acceso apoyos de modificación adecuación curricular acciones de ese tipo que son relativamente sencillas por supuesto que hay que pensar también en lo laboral y dentro de lo laboral también hay un campo importantísimo y muy fuerte que hacer al respecto pero eso es lo que necesitamos dar el seguimiento y el apoyo a quien lo requiera hay alguien que me pregunta y gracias por ese recordatorio se está en proceso de estructuración del PLADI 2021-2030 sería importante integrar acciones para promover una política y compromiso institucional afortunadamente ya se inició y estoy seguro que se continuará en ese mismo tenor y que ese PLADI tendrá acciones más específicas tengo esa seguridad bueno está el compromiso de participación de todos como justamente se está promoviendo a través de diferentes medios para hacer las propuestas que sean necesarias entonces ahí tenemos posibilidades hay universidades la misma autónoma del estado de Morelos que yo refería que tienen unidades específicas personal dedicado de manera concreta un protocolo de apoyo a la inclusión educativa alguien menciona actualización a profesores por supuesto habrá profesores y aquí yo ya he conocido algunos y con todo con toda la razón con su reclamo que el primer día de clase se enteran de que van a tener en su grupo una persona con discapacidad y que van a tener que hacer ajustes razonables como se le llama que a veces no sabemos ni cómo hacerlos y que a veces también está la no disposición pero en general hay disposición entonces también tenemos que tener información previa para apoyar a esos profesores y que el estudiante se tenga un protocolo para que los estudiantes puedan tener un desempeño una un transitar más adecuado y también estar preparados para esas contingencias que ya mencionaba y que desafortunadamente las hay personas que si ustedes quieren y tenemos muchos casos y más en cuestiones a veces deportivas por ejemplo que por un mes dos meses no pueden subir la escalera y no tenemos una rampa no tenemos silla de rueda no tenemos un elevador y entonces necesitamos hacer adecuaciones una mano fracturada etcétera y a veces como decía desafortunadamente estas cuestiones más graves necesitamos ese protocolo para cuanto antes para dar estas respuestas gracias gracias maestro tenemos como última pregunta de la licenciada Araceli Martínez dice actualmente se está en el proceso de estructuración del PLADI 2021-2030 de la Universidad de Guanajuato considera importante se integre algún indicador o variable institucional que visibilice lo que la Universidad de Guanajuato hace a través de una política y compromiso institucional adelante Maestro Ibarra puede comentar al respecto algún indicador variable como considera realmente justamente habíamos leído un poco esto en el comentario anterior y si en efecto se requiere y estoy seguro que se hará porque hay toda la disponibilidad institucional para incluir esta planeación institucional próxima acciones concretas indicadores de a veces se atoran las cosas por cuestiones administrativas tenemos un cuestionario excelente que yo creo que muchos de ustedes han vivido como padres de familia en apoyar a sus hijos o como estudiantes que nos piden información amplísima pero que después se tarda muchísimo en procesar y en utilizar eso se tendría que hacer más ágil por ejemplo seguramente no siempre se tiene el personal o las condiciones suficientes pero es parte de si ya tenemos un cuestionario con información riquísima pero también necesitamos sensibilizar a las personas porque no es posible o tener la información más precisa que por ejemplo de pronto encontremos 800 personas con discapacidad visual registradas seguramente es en diferente nivel uno mismo se puede considerar con una visión disminuida pero no tal cual discapacidad visual o ceguera total y a veces si no llenamos bien ese cuestionario si no tenemos los indicadores específicos es algo que también puede distorsionar la información y como ya decía estar preparados para las contingencias una profesora recuerda en una de nuestras entrevistas nos lo platicaba yo llegué lastimada de un pie en un intercambio que tuve en una universidad francesa inmediatamente se me acercaron y me dijeron qué apoyo necesitas aquí hay una persona que debe estar contigo para lo que requieras tenían un protocolo específico tenían una serie de lineamientos concretos y eso es parte de lo que necesitamos y estoy seguro que se logrará gracias muchas gracias maestro para finalizar el evento tenemos varias preguntas pendientes sin embargo les daremos la tarea de responderlas por correo electrónico sin embargo para finalizar concluir el evento del día de hoy me permitiré otorgar las constancias digitales a los panelistas aquí presentes compartir la pantalla un reconocimiento para el maestro el doctor Enoch Ove de la Sancha Villa por impartir la ponencia estrategias y acciones de investigación sobre discapacidad e inclusión educativa en el marco del seminario permanente internacional de inclusión educativa y discapacidad en el contexto universitario muchísimas gracias doctor la universidad de Guanajuato le brinda reconocimiento por esta gran participación con fecha de 8 de octubre gracias por la invitación de la misma forma reconocemos al maestro Luis Jesús Ibarra Mánrica por impartir la misma conferencia con el tema denominado anterior y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por esta gran colaboración que realmente necesitamos sumar más esfuerzos institucionales en pro de la inclusión social laboral de las personas con discapacidad desde la dirección de igualdad y responsabilidad social y el departamento de educación queremos agradecer la participación de la comunidad universitaria y el público en general hago extensiva la consulta del programa actualizado a través de su correo electrónico que se inscribieron en el formulario de inscripción además invitar a las personas interesadas que nos están viendo en transmisión en vivo pueden consultar en la página oficial de la Universidad de Guanajuato en los próximos días les haremos llegar la lista de lectura para elaborar un ensayo con visión crítica de la inclusión social y educativa de las personas además me permitiré informarles que en la próxima sesión el próximo jueves 15 de octubre vamos a comentar la estrategia de fortalecimiento de redes estudiantes con discapacidad en las universidades que tienen vamos a invitar a las siguientes exponentes la maestra María Ángel García del Instituto Tecnológico de Monterrey así como la presidenta de la Asociación Cultural de Sordos de Cuenca de España y una servidora la coordinadora del programa de inclusión social vamos a abordar compartir con ustedes las estrategias de fortalecimiento de organizaciones estudiantiles con discapacidad en el contexto universitario y en el ámbito social es así como llegamos al final de la jornada del día de hoy agradeciendo a cada uno de ustedes por habernos acompañado los esperamos el próximo jueves y que tengan una excelente tarde muchísimas gracias a todos todas gracias buenas tardes gracias 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 por ver el video.